¡Lluís! 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 ¡Lluís Venga Roa! ¡DJ! ¡Rечно Pago! Micaela se votó, bailando mi búgalú, Micaela se espantó. Ay, 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 Micaela se votó. Que se votó, se votó, Micaela se espantó. Ay, 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 Micaela se votó. Micaela cuando baila, el búgalú arrebata. Mómalo. Micaela cuando baila, el búgalú arrebata. Mómalo. Toda la gente la llama. Sí, señor. La reina del búgalú. Ay, 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 Micaela se votó. Que se votó, que se votó, que se votó. Ay, 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 Micaela se votó. Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó. Ay, 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 Micaela se votó. Cuando yo bailé con ella. Sí, señor. Micaela se votó. Mómalo. Cuando yo bailé con ella. Sí, señor. Micaela se votó. Mómalo. El búgalú lo bailó. Sí, señor. Pues yo sé que ella es candela. Ay, 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 Micaela se votó. Micaela es una nota bailando búgalú. Ay, 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 Micaela se votó. Ha votado la pelota tremendo. Te votó. Ay, 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 Micaela se votó. ¿Qué se votó? ¿Qué se votó? ¿Qué se votó? Ay, 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 Micaela se votó. El búgalú bailó. El búgalú bailó. Y mucho lo gozó. ¡Aaah! 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 Micaela se murió. Pero mi vida otro rumbo cogió. Sobreviviendo en una realidad. ¡Aaah! De la cual yo no podía ni escapar. Para comer hay que buscar. ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Bebe y bebe por ti, bebe y bebe, se mueve mi corazón, vuelve Está lloviendo fuerte en mi corazón, llueve que llueve en mi alma Tu indiferencia me mata, no sé qué hacer sin tu amor Si tú me dieras otra oportunidad, yo vencería murallas Ganaría mil batallas, con tal de tener tu sol Siempre serás tú en mí, un ángel eterno y ser tan especial Yo defraude tu amor, pero pa' yo juro no vuelvo a fallar Tu ausencia me mata, tus besos me hacen falta Bebe pa' ti, tú eres tú, eres amor, me encanta la lluvia de esta desilusión Bebe y bebe en mi alma, bebe y bebe por ti Bebe y bebe, se mueve mi corazón, vuelve Salsa Para la gente de Londres Música Música Este Londres, usted no lo conoce bien, sino el nombre Si usted viene, visita el ambiente, su tristeza esconde Vamos a ver si usted viene para el hombre, si se lo vence, que a todo le responde Y va a cantar, y va a jugar, y va a reír, y va a bailar Música Para los gitanos de Londres y los latinos Música Aquí en Londres, existen muchos sitios que tienen renombre Si usted viene, visita el ambiente, nada se le esconde Vamos a ver si usted viene para el hombre, si se lo vence, que a todo le responde Y va a cantar, y va a jugar, y va a reír, y va a bailar Música Ahí na' más, ahí na' más Qué bueno está Epa Eso es lo que Como gozo en el Big Ben Música Siempre cruzo por la torre Eso es lo que Añeca la laitona de mi amor Música Ahí la latina y en Londres Eso es lo que Las chiquitas, los dinenses Música Me ponen a bailar, me ponen a gozar Eso es lo que Para en la guerra, va a la rumba Música Música Ahí en Londres Epa Que buena salsa, brothers Música Juan El hijo del capitán No trabaja, no es enaz Es el novio de María Pero ella lo quiere así Su padre que es albañil No gusta de ese aragán Del hijo del policía Música Solo se ven a escondidas Ay, ay, ay Qué problema el de María No lo quieren en su casa Solo se ven a escondidas Dice De Pedro les voy a hablar Que es un amigo sincero Y aunque no tiene dinero Está en la universidad Es amigo de los dos Es amigo de los dos De Juan como de María Y de ella se enamoró Y de ella se enamoró Pero ella no lo sabía Ay, ay, ay Qué problema el de María Que Pedro se enamoró Pero ella no lo sabía Pero ella no lo sabía Ay, ay, ay Tan bonita frente al bar Pedro se quedó mirando Pero Juan le reclamó En esa mujer yo mando Solo me gusta pa'l vacilo Si no la quieres Tampoco hables mal de ella Si no la quieres Tampoco hables mal de ella Y me he pensado dos veces Entendiendo Sal, 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 sal Llegó otra vez el Pugalú Con la Kuki Banda pa' que goces tú Llegó otra vez el Pugalú Con la Kuki Banda pa' que goces tú Llegó otra vez el Pugalú Con la Kuki Banda pa' que goces tú Y llegó otra vez el Pogalón con la Cupi Banda pa' que gozas tú Y llegó otra vez el Pogalón con la Cupi Banda pa' que gozas tú DJ Luis Y llegó otra vez el Pogalón con la Cupi Banda pa' que gozas tú Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Amar y Serga y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nací, de Rebeca, de Olga, de Amar y Serga y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron tanto las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, que así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito que eres un muchacho bueno, que te asomó No te ríe Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye, bye, yeah Óyelo Aquí estoy Regreso con gran deseo e intensidad Un canto a mi morir que quiero dar Que sea un sonar eterno mi cantar Y recorriendo mundos representando A la solitaria estrella de mi bandera Hace tiempo lo hicieron la boicoló Feliziano el pombo e Ismael Rivera Fui recorriendo mundos porque el viento Y hay que mostrar lo que aún no estás diciendo Hace tiempo se hacía con guau guau Ahora el ritmo suena romántico Y aquí estoy Si hubo algún silencio se acabó Ahora vuelvo por lo mío y pasalo Me quedaré aquí por siempre ¡Gózalo! Voy a cantarla mi nena Y la llegó Cuidado Amor para mi es lo más sublime Por lo que en la vida yo he de vivir Lo que hace sentir que sí existe el mundo Por eso te busco amor de mi vida ¡Gózalo! 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 Mi amor Si hay algo en el mundo Que sea hermoso Eso eres tú Te voy a seguir Donde quiera y para siempre Tú tienes que ser Solo para mí ¡Gózalo! 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 Por esa gitana y esa gitana por otro llora Recorriendo los caminos veo la luz de tus ojos Gitana ven a mis brazos que tengo un beso lleno de enojo Gitana ven a mis brazos que tengo un beso lleno de enojo Lulul Luis Dj Santa mora, que tiene la santa mora que a toda hora llora que llora Yo subo por esa gitana y esa gitana por otro llora Recorriendo los caminos veo la luz de tus ojos Gitana ven a mis brazos que tengo un beso lleno de enojo Gitana ven a mis brazos que tengo un beso lleno de enojo Santa mora, ahora llora que llora Santa mora, ahora llora que llora No quiero ser sueño fugaz que se pierden cada mañana Entre el día sin poder vivir No quiero ser viento en tu bar ni sentir que he gastado mi vida Y al final ser caricia no más Si tú te vas, si tú te vas Todas las cosas no tendrían su valor Y la tristeza me daría en cada rincón Si tú te vas, lentamente acabarías con mi piel Se secarían las flores y el manantial Si tú te vas, quédate, quédate conmigo Quédate, quédate, yo sin ti no soy nada Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate conmigo Quiero quedar tras de ti Como historia sin pena ni gloria Quédate, quédate conmigo Que pasó por tu vida sin más Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate conmigo Tus momentos y tus sentimientos Ser guardián de tus sombras sin fin Si tú te vas, si tú te vas Mi cuerpo entero viviría en ansiedad Y me ahogaría noche a noche en el licor Si tú te vas, si tú te vas Arrancarías la esperanza y el amor Y matarías de mi pecho la pasión Si tú te vas Cabuya Bichilixi Bichiluanua Bayafongo 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 Yo no sé por qué me quieres Si tú a mí nada me importa Dices que por mí te mueres Mejor piensa en otra cosa Tontería Pensas que un día fuiste mía Oye Tontería Tanto que yo te quería Pero la culpa fue tuya Mataste mis sentimientos Y de tanto sufrimiento Hoy por ti ya nada siento Tontería Pues son cosas de la vida Tontería Pero todo era mentira Amor falto y traicionero Cuando me decías te quiero Y envenenabas mi vida Pero todo era mentira Tontería Todo en mi cuerpo crecía Belén Tontería Tontería Pero la vida Cantiga Oye Tontería 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 No hay razón No hay sólo Hay ramas ventinas Teina en mí el dolor Mi consciencia Me castiga Vuélveme a querer Como en aquellos Tus sentías Tu amor se alegó Y se acabó Mi alegría No te amaré Hasta que mueras Te esperaré Hasta que vuelvas Duele la huella quemando mi alma, tormenta vuelve junto a mí Eres para mí, la tormenta de mi vida No me hagas sufrir, sin tu amor yo moriría Eres para mí, la tormenta de mi vida No me hagas sufrir, sin tu amor yo moriría De mi soledad, puedo dejarme la solía Puedo a gritos, tu calor, que no cierre en mi agonía No me hagas sufrir, como en aquellos dos días No te amaré, hasta que mueras me enteraré Hasta que vuelvas me enteraré No te amaré, hasta que vuelvas me enteraré No te amaré, hasta que vuelvas me enteraré Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me explicas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir, más tu verás No te amaré, hasta que vuelvas me enteraré No te amaré, hasta que vuelvas me enteraré No te amaré, hasta que vuelvas me enteraré Para que veas Mi Cali se está guardando para su fiesta más popular Con caña dulce, el melón, y en la baila hasta amanecer Habrá corrida de coros y por la noche fiesta y rumba En Cali mirar, en Cali mirar, se sabe gozar En Cali mirar, se sabe gozar De día su sol ardiente, hace que mi calice caliente De noche en sus callecitas con farolitos se ven bonitas A fin en pie en las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba espeso en la sexta, vamos a guantito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Oita, mire, vea, venganse a Cali para que vean Oita, mire, vea, posee la pedia para que vean Si usted va llegando, vaya a ser con un bote de grisa Oita, mire, se va acomodando, de día en la plaza, corrida de toros De noche a serra sin hembras, ni modo Oita, mire, vea, venganse a Cali para que vean Si busca panchito la panza bonito Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tome su raspao y cuento acabado Oita, mire, vea, posee la pedia para que vean Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que mi caribella la gente respeta Oita, mire, vea, venganse a Cali para que vean Vaya despacito, si ya va aprendido Si va manejando, se mete en un lío Quede ese quietico, ya está amanecido Y después que cante, vaya, se me avance Oita, mire, vea, venganse a Cali para que vean Oita, mire, vea, posee la pedia para que vean ¡Vaya despacito, ya está amanecada, caballero! ¡Vaya despacito, ya está amanecada, caballero! Quiero contarle mi hermano un pedacito ¡Dice! DJ Luis El rosaño mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadera Desabas mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a los hijos Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro Como venganza por su amor Que aún se escucha en la verdad No le pegué a mi negra No le pegué a la 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 negra Y que no le pegué a la negra Porque ahora el Cisco Que se ve aquí Que